El dolor puede ser inmediato, es como un choque. El dolor puede ser inmediato, es como un choque de realidad. Sea que sea un dolor brutal como es, que en un momento en el que estás pasando te lo pipa y que has elegido ese día para ir a disfrutar con la familia, te viene justo todo lo contrario. Es que te está viniendo un choque de realidad que te está diciendo que te he parado, confronta el ahora, ahora estás aquí en este instante y no te puedes escapar ni hacia atrás ni hacia adelante. Estás en el presente y ahora qué haces con ello. Cuando trabajamos muchísimo con el tema del dolor y cuando trabajamos en función de cómo podemos evitar ese dolor, lo trabajamos muchísimo a través de lo que es la programación neurolingüística, a través de la hipnosis y a través de lo que es la mente. Entonces, entramos en una serie de creencias, transformándolas y creyendo en ellas. Sobre todo lo más importante es cómo podemos hacer las cosas y siempre con un para qué podemos hacer las cosas. Porque si nos metemos en el porqué, nos lleva hacia el pasado. Entonces es donde hacemos los cambios conductuales a la hora de las cabezas en todo lo que es la mente de las personas. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran cuando te acabes de romper una pierna andando por la pedriza? Pues así es como tenemos que atender a la gente, ni más ni menos. No utilizar la típica imagen, perdonad a lo mejor que os parece un poco bruto, de transporte de carne. Nosotros no transportamos carne de un lado a otro al hospital y que ya se arregla. Pero no, detrás de eso, ese periodo de transporte o esa primera atención tiene que ser totalmente humana. Y en estos pueblos, además, que trabajamos muchísimo con personas mayores, niños y tal, es nuestro elemento fundamental. Decía Buda, yo no lo dije, que los dos elementos que generan el sufrimiento en el humano son el apego y la aversión, raga y duesa. Por supuesto, tenemos aversión al dolor y fomentamos situaciones de apego. Si en una situación en la que estamos fomentando lo sensorial, como es una asistencia al parque de atracciones con tu algodón de azúcar, con tus subidas y bajadas, con tus risas, con tu familia, nadie te ha enseñado a estar en el presente y a aceptar que en cualquier momento la vida es frágil y puede romperse. Entonces, la ruptura puede ser muy radical con eso. En una situación de emergencia en Madrid, que tardó en llegar el SAMUR, y yo, pues con los conocimientos, las poquitas cosas que tengo, de saber cómo manejar algunas energías, pude aplicarlas. Y me gustaría que se pudiera hacer una interacción en la relación con personas que están en contacto con gente con dolor, entre las personas que trabajamos con terapias a lo mejor energéticas o de otros tipos mentales y las personas que trabajáis en el momento más físico, más rotundo, más dramático, porque a veces ese momento paliativo, en el sentido literal de la palabra paliativo, de tapar, en ese momento frenar la sensación que la persona está teniendo, puede ser muy buena. Y esto lo que sucedió en Madrid es una persona que tenía una enfermedad degenerativa. Yo estaba en un solidario que hacíamos antaño muchos mercadillos solidarios.